Muy bien, ladies and gentlemen. Le prometí al doctor que hoy iba a cocinar merluza. Preparate porque está buenísima, es muy pero muy rica la merluza de hoy. Filet de merluza, te cuento algo que es fundamental. Señores y señoras, he comprado el filet de merluza de espinado. Es el que vos compraste, es de espinado, sin de espinar, el de espinado es el que le... ¿Vieron? Esta sería la merluza, acá adelante estaba la cabeza. Justo en la unión de la parte de arriba del filet con la cabeza es el único lugar donde la merluza puede tener tres o cuatro espinas. ¿Qué hace el señor de la pescadería? Corta el pedacito de carne, chao, te lo cobra, pero ya está sin espina. Algo a que ustedes tienen que acordarse siempre es, más por los nenes, porque hay gente y gente grande que hoy no come pescado porque tiene la experiencia de haberse clavado una espina. Entonces siempre cuando trabajás con pescado, entonces aunque te digan es de espinado, le pasás dedos para un lado, para el otro, y si no sentís nada está todo bien. Si no, las espinas se sienten inmediatamente. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es hoy dos técnicas. ¿Quieren picotear algo rápido? Pero rápido, rápido, rápido. Por favor, por favor. Mirá. Mirá. Mirá lo que tenía. Son las dos. Mirá lo que tenía. Te voy a hacer... Te quiero hacer esto porque te lo quiero mostrar. Esto acá tengo una... Proboleta. ¿Una proboleta? Sí. ¿Sí? La corto pedacitos de proboleta o de algún queso que te guste. Y mirá lo que hago. Corto pedacitos de filé de merluza. Sí. ¿Sí? Esto a mí me encanta, pero por cómo queda. Yo elijo en este caso la proboleta, el queso proboleta a propósito. Y lo... Le hago un agujerito. Le hago un agujerito. Agarro el quesito. Ay, no. Una ventanita. Sí. Hago como una ventanita. ¿Ven? Como una brollete. ¿Vieron que hice un agujerito acá delante también? Nada. Como quieras. Y no lo dejas ahí sin volver a atravesar. Si da, haces como un brollete. Así. Del quesito. Ahí está. Corto. ¿Sí? Y lo tengo ahí. Excelente. Fantástico. Sí, pero lo fantástico no es esto. Pero esto es una cosa simple, fácil. Lo fantástico, la verdad, les voy a decir que viene ahora. ¿Sí? Pedacito de queso. Ahí. Ahí está. ¿Cómo lo vas a cocir? Así, mira. Yo agarro. Fíjate porque ahora tengo los pedacitos de filet con queso proboleta. Agarro harina. Fíjate. Agarro harina. Tengo aceite caliente. Caliente, ¿eh? 180 grados. Pones el aceite. ¿Qué le va a pasar? El queso se va a fundir. Esto es la... Va a quedar el queso proboleta como cuando lo pones en la parrilla. Te la llevan bien doradito. Y el pescado crocante. Es muy rico para picotear esto. Estos son los turbantes. No, ahora trago los turbantes al horno. Lo vamos a hacer al roquefort, de hecho. Si les parece. ¿Sí? Qué bueno. Bueno. ¿Vieron los... Acá? Es terrible. ¿Viste cómo quedó? Va quedando todo el quesito, la proboleta, ¿no? Crocante. Bueno, en cuanto sale, un poquito de sal. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! Claro, lo voy a hacer al roquefort. Rápido, mirá. ¿Cómo se hace esto? Te lo voy a mostrar. Recipiente chino, por favor. Filets. Filet de merluza. Directamente pueden hacerle... ¿Ves acá un cortecito? Esto es si querés, si no, no lo haces. Cortecito. Agarro la parte más fina del filet. La inserto. Y tengo un... ¡Ay! Sí, con turbante. ¿Eh? Turbante. Ahí está. Turbante. Ahí está. Si no, directamente, no lo querés agujerear, los pones ahí. Corbatita, turbante, están perfectos. Directamente, una vez que los tenemos ahí, vamos a agarrar los filets y vamos a hacerlos al roquefort de una manera fácil. ¿Fácil? Para hacerlo fácil, vamos a colocarles. Miren. Yo tengo salsa blanca. Un poquito de salsa blanca. Por otro lado, tengo... Tengo... Esto es puerro. O si no, cebollita. Puerro que es sal, tiene un poquito de aceite. Salsa blanca, puerro, le podés poner un poquito de queso. Acá yo hoy no discuto si el queso sí o no con el pescado. Al argentino le gusta. Chao, no tengo mucho más para decir. La gente lo come. ¿Le gusta? Bueno, esta es una receta clásica al roquefort de muchos países distintos. Ya le ponés entonces, cuidado con la sal. La salsa blanca está condimentada. Directamente lo que vamos a hacer es, primero le ponemos relleno, que es puerro, con salsa blanca y queso. Y ahora te muestro cómo los hago al roquefort. Bueno chicos, vamos con... Mirá, lo voy a hacer al roquefort. ¿Se acuerdan? La salsa blanca con puerro, sal, pimienta, queso. Rellenamos los turbantes. Bueno, yo lo hago así. En vez de mezclarle, y esto me da la alternativa de que si vos no te gusta uno de la familia y dice, no, con queso azul no, con roquefort no, entonces a algunos les pones y a otros no. ¿Sí? Yo le voy a poner hoy a todos el Verónica, azul. Ahí está. Una vez que está esto, ¿cómo se cocina el pescado? Señores, 25, 30 minutos, horno fuerte, se va al horno y a otra cosa. Vamos. Bueno, llévalo hoy. Miren, vamos a ir presentando esto. ¿Cuánto tiempo tengo aún? Dos minutos. Ah, dos minutos. Bueno, como cosa importante es, como cosa mía es, si quiero tengo un puré, cebollita de verdeo, panceta, nuez moscada, cebolla de verdeo, parte verde, queso, leche y mézclelo. Ah, bueno, bueno, listo. Leche y un poquito de manteca. Este es un puré. Vamos, mezclalo. Bueno, no lo mezcles, no, no. Leche, mucha leche. Mezcle que mueve al horno, mezclamelo. Vení, acompáñame al horno. Vamos. Increíble. Filé de merluza, turbantes, gratinados al roque, al queso azul. Ah, bueno. Ahí está. Mirá. ¿Qué? Perfecto, chino, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Gracias. Muy bien. Mirá, turbantes. Turbantes. Ahí está. Turbantes. No saben lo que tienen. Ahí está. Cuidado con el recipiente. Esto va a la mesa normalmente. El recipiente. Toma, tomo. Claro. Ahí está. Un besito. Un besito. ¿Qué ponemos? Turé. Turézazo. Impresionante. Qué buen plato. Turé. Impresionante. Crocantes que hicimos hoy. Los crocantitos. ¿Y los hizo? Que son los de el quesito. La manucra la hizo. Ariel, Rodríguez, palacio. Y platos terminados. Señores, turbantes hoy. Gracias a todos. Gracias a los que hacen el programa en sus casas. Sobre todo, un gran abrazo a todos. Disfruten de su día.